Siento que es el final, tus besos ya no son los mismos de ayer. Siento que el fuego se apagó, ya no enciendo tus noches, sin miedo, hoy como si me dicen adiós, se desviren quietamente y apagan la luz. Y así va muriendo todas esas ilusiones que contigo yo venía. Y así se desviren un amor para ya no regresar. Y así se desviren todos mis momentos, y así se desviren todos mis momentos, para mí, para mí, para mí. Y así se desviren todos mis momentos, y así se desviren todos mis momentos, Ha llegado, en la historia de amor, camino los de rojo. He nacido conmigo, siempre he nacido conmigo. Todas esas ilusiones que consigo yo tenía. Y así se me viene a vivir con amor Para mí siempre Y así se me viene a vivir con amor Y con todos mis tormentos Y yo te doy para mí Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí 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 Duerme de nuevo Yo lo sé No dejes que me vean Gracias Gracias Bueno, ahora esta canción me voy Gracias a Edson Gracias a los Matlen Que ya siguen con todo Gracias a tu jefe que está conmigo Gracias a mi jefe Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Hablando de recuerdo Hablando de recuerdo Te escribo mal y paso Diciendo que estoy bien Que no me ha afectado en nada Que no me ha afectado en nada Que no me ha afectado en nada No me ha afectado en nada Muy bien, lo pasará Sabes que es así pero en realidad yo muero, eso no lo sabes tú, no, no, no lo sabrás nunca, jamás. Y así pasan mis noches, desde el día del adiós, escribiendo perteritas, bailando morir de amor, y pensando en mi mente, que aún estás presente, y que quizás algún día regresaste en mi voz. Yo te digo, hola, ¿cómo estás tú? Que por acá viví yo, siempre sonriendo, ¿te acuerdas? Los momentos me dicen, yo no ospano en un baúl, pero no creas que me hacen mal, no se preocupe, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, 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 no. Es mentira, porque cuando estás en la soledad de tu cuarto, las paredes tristes, pero recuerda en tu ausencia, y es cierto, ella, ella me ha nacido. ¿Por qué? Porque no supiste aprovechar su sueño, porque noches como esta, ya tuve en mil brazos, la vence tantas veces bajo el cielo infinito, De otro, era de otro Y como va, lo tiró No puedo decir que no lo sabes Si eres tú, no te espirá Ni la mano ya no queda No te pude esperar Quien te sirve el porqué Orenando en el infierno Escribiendo en papel No, no estoy bien No estoy bien, amor Pero nunca lo daré Gracias, hasta pronto Gracias, hasta pronto Gracias, hasta pronto